y contarnos un poco de todo esto que incluso nos causa algo de gracia, pero sabemos que algunos llegan a un trastorno, como bien decía Clarita Sestín. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Clarita. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Hola. Buen día. Bueno, viste que da como por ahí lo tomamos un poco en gracia, pero sabemos que a muchos les genera un trastorno, una situación compleja y difícil de salir también de ahí. Contanos un poco tu caso. En mi caso particular yo tenía todo lo contrario. Yo empecé con problemas de ansiedad, muy asesiva con la limpieza y bueno, debido a eso tuve que hacer un tratamiento y volqué toda esa ansiedad a mi trabajo. Y ahí nació acumulador. ¿Y qué era con la limpieza? ¿Cómo era? ¿Andabas todo el día? Desinfectando. Desinfectando, limpiando, lampazo en mano todo el tiempo. ¿Cómo era ese trastorno? Todo el día limpiando, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Antes de irme a trabajar, limpiaba y cuando volvía a trabajar seguía limpiando. Así que bastante complicada. ¿Y cuándo detectaste, Luján, cuándo detectaste que no estaba bueno? Porque alguien puede decir, mira qué bien, o sea, se la pasa limpiando, tiene la casa ordenadita, limpiecita, todo. ¿Cuándo vos dijiste, bueno, esto ya se está yendo de los parámetros normales, si se pueden establecer tales? Bueno, tenía problemas con mis amigos, porque siempre me decían que estaba limpiando y no disfrutaba nada de lo que hacía. Y bueno, después con mi esposo, porque no estaba bueno. Es como que siempre me decían, bueno, estás trabajando todo el tiempo, o sea, salí de trabajar, seguí trabajando en casa. Y la idea es que, bueno, disfrute un poco más. No, pero además cuando hay una obsesión de esas características, volvés loco al que tenés al lado, porque es tanta tu obsesión, por ejemplo, en este caso por la limpieza, que es como, tirás el papelito, ¿no es así? Y lo que más molestaba era que yo hacía que se descalcen antes de entrar a casa, que se laven las manos, y después, bueno, estaba todo el tiempo mirando a ver que no me tocaran nada de la casa, y si me lo tocaban, tenía que desinfectar todo como se iba. Así que eso se complicaba más todo. Luján, ¿cuándo tomás la decisión de empezar a ayudar a personas que les estaba pasando todo lo contrario a lo que viviste vos? ¿Cómo diste con el primer caso? ¿Te avisó alguien que conocías, te hicieron un llamado? Che, esta persona necesita ayuda, porque claramente viven en un ambiente insalubre que hasta termina afectando su propia salud de estas personas que acumulan tanta basura allá. Mi primer caso fue con una señora que vivía en una provincia, ella me consulta para su mamá, que vivía acá en Buenos Aires. Yo empecé haciendo limpieza, primero sacaba fotos del antes y el después y lo publicaba en las redes sociales. Y después, bueno, ella vio esa foto y se animó a llamarme. No pensé que me iba a encontrar con semejante problema. Tenía a su familiar con síndrome de NOE, que son las personas que juntan animales. Así que, bueno, esa persona estaba durmiendo entre medio de la materia fecal de los animales, ahí en su colchón. ¿Y qué empezás a hacer ahí, además de colaborarles con la limpieza o ayudarles? ¿Después qué empezás a hacer, como a ordenar esa situación? Yo empiezo con la limpieza. Una vez que le limpio todo, siempre, obviamente, tiene que estar el acumulador al lado mío, porque esa persona es como que interactúa en el trabajo, ¿sí? Todo partícipe de la limpieza y del orden. Y obviamente se le limpia todo lo que se ve lo más grueso. Después se le deja tarea para hacer y se hace todo un seguimiento, ¿sí? Siempre por WhatsApp o a veces los voy a ver. Depende, depende de cómo sea la persona, ¿no? Que no sea una persona histérica o guarisca. Claro. Pero, bueno, trato de hacerlo un seguimiento para que todo lo que se le deje impecable lo mantenga. Estamos viendo algunos videos tuyos que mostrás, por ejemplo, cosas vencidas. Viste que mucha gente, por ahí, no las quiere tirar porque le da cosas, pero vencido está vencido. Claro, bueno, eso, lo del tema del vencimiento, ahí estuve sacando cosas de, creo, en 1994. Y yo lo podía creer. Lo que pasa es que la gente cuando abre la zaracena, ve que le falta, va y compra, pero no saca lo viejo. Entonces, ese es el problema. Al no sacar lo viejo, sigue acumulando. Luján, abusando de tu generosidad, te tenemos lejos. ¿Puedes regalarle acá a los mendocinos unos dos o tres tips para que puedan ordenar ese espacio que hoy es un caos? Sí, casualmente, ahora, dentro de muy poquitos días, voy a lanzar en las redes sociales una guía exclusivamente para acumuladores compulsivos. Va a estar en formato PDF, va a ser gratis. Así que nadie tiene que abonar nada, me lo pueden pedir por WhatsApp. Y con esa guía van a estar fantásticos, porque van a estar guiados como para saber bien por dónde empezar y cómo mantener el orden. Así que eso va a ser sumamente práctico para todos, porque a veces la gente dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, eso le va a servir un montón. Y como consejo rápido, y bueno, tener poca ropa. Te iba a decir, ¿viste cómo cuesta regalar, donar, o lo que sea la ropa? Decir, no, pero hay cosas que ponerle, no la usaste hace un año, y decir, no, pero ahora la voy a usar. Y no la usás, definitivamente. Si pasó un año y no la usaste, no la vas a usar. Y la mayoría de las personas guardan la ropa porque dicen que le va a entrar. También, también. Esa ilusión que no pasa. Luján, y vos una vez que haces toda esta tarea de limpieza con tu equipo, porque he visto que tenés varias personas que te ayudan, te ayudan, lógico. No podrías hacerlo sola. Digo, ¿conectás al que está padeciendo este trastorno con un profesional de la salud? ¿Para que esta situación no se vuelva a repetir? Y para que pueda, en definitiva, sanar ese problema que tiene. Porque si no, vamos a volver a caer en la misma historia. Y, consecuentemente, esto le va a volver a pasar. Mira, lo ideal sería que empecemos a revés. En vez de llamarme ellos a mí, ellos tendrían que ir a un psicólogo. Y una vez que el psicólogo haga bien su trabajo, porque de eso se trata, se supone que la persona me llama convencida de que quiere que le vaya a limpiar la casa. Porque no es fácil trabajar en la casa de un acumulador. No quiere que le tires nada. Claro. Claro, claro. Me imagino. Y ellos están presentes mientras vos haces la tarea. Digo, miran lo que vas tirando. Hay veces que quizás se oponen y dicen, no, no, no. Eso, por favor, no lo tires. Bueno, primero no se tira nada. Porque la palabra mirar es mala palabra para ellos. Hay que soltar. Y segundo, obviamente siempre buscamos un equilibrio. Si tiene, no sé, 16 termos, tipo matecito. Bueno, quédate con 4, 6, pero no 16. Si tiene, no sé, 100 frascos. O sea, siempre buscándole la vuelta, ¿no? Y bueno, y así con todo. Con la ropa, con el calzado, con los papeles, con las bolsas. Y lo que sirve, lo donan, lo reubican. ¿Qué hacen con eso? Lo que sirve, se dona. Imagino que te habrás encontrado con cosas muy extrañas, ¿no? Y desagradables también. Esto de los termos, imagino que si lo contás, porque te tocó verlo. Raro que alguien acumule tantos termos, por ejemplo. Pero cosas como más asquerosas. Bueno, los termos son los vasos esos para llevar el té, el café, los vasitos con el piquito, que van para todos lados. Bueno, termos y para mate también. Mate también, frasco también. Pero lo que más me llamó la atención, bueno, aparte de la materia fecal de los animales, también de las personas. Porque hay personas que no parecen que tuvieran ese trastorno. Que en realidad no es, básicamente, a veces acumulados compulsivos. Quizás tienen problemas de depresión. Porque en realidad empiezan por la depresión y después se hacen acumulados compulsivos. Este video que estamos viendo, por ejemplo, es de tu red social, ¿no? Ay, sí. Sí, lo estoy viendo. ¿Cuánto demoras? No, en el día se hace. Siempre en el día. Siempre en el día. Pero mirá lo que hay acá. Es tremendo. Es basura, basura por todos lados. Puede ser seis horas, ocho horas, doce horas, pero más de eso no. Tratamos de que se haga en el día porque la idea es liquidar todo en el día. Luján, estas personas, por ejemplo, de esta casa que estamos viendo ahora, ¿vivían ahí o habían dejado todo ese desastre y estaban ubicados en otro lado? No, no, siempre viven ahí, obvio. Viven ahí, conviven con la basura, con la mugre. No, no, es tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Ahí esa casa es una persona, obviamente no se da detalle de nada, pero para que sepa, es una persona sumamente culta, ¿sí? Es una persona profesional, es una persona profesional de la salud encima. Y me llamó mucho la atención porque yo digo, bien vestida, bien hablada, y bueno, y en esas condiciones, obviamente la depresión le ganó. Y después ahí subí un video donde muestro que hay una habitación, va, una habitación no, hay una caja llena de artículos de limpieza donde se ven productos de primera marca y no es que a ella no le gusta limpiar. No puede. O sea, es como que quedan en coma mental, digamos, ¿sí? No pueden, no tienen, no tienen ganas, no... Claro. Es como que necesitan ese... Exacto. Luján. No por la pérdida de un ser querido, la mayoría de las veces es así. Ah, tiene que ver con eso, mirá vos. Bueno, la verdad que estamos totalmente sorprendidos. Te queremos agradecer este contacto, hemos puesto en pantalla allí las redes sociales, y bueno, este, nada, yo sorprendido con estas cosas. Gracias. 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 Gracias.